Amén, bajo el tema un estado de indiferencia vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en la noche de hoy Bajo el tema, este tema en el libro de Apocalipsis a la altura en este capítulo 13 de los versos 14, 15 y 16 Que lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero Siga la gramática teológica de estos versos Siga esa gramática teológica Y siempre verdad nos gusta, amén, con la ayuda del Señor, la dirección de Dios, la sabiduría de arriba El poder verdad, ilustrar, aprender, el conocimiento verdad que Dios nos otorga a nosotros poder compartirlo Porque somos estudiantes, no nos consideramos maestros de la palabra Somos estudiantes de la palabra y día a día tenemos ese anhelo, esa necesidad de poder ir a la palabra Y poder, amén, recibirla a través del conocimiento que Dios da Pero siga la gramática de este pasaje bíblico Escribe al ángel de la iglesia en la odisea Y recordamos verdad que la Biblia bien establece que cuando se dirige al ángel se está refiriendo al pastor de la iglesia Dice hijo Robert Dios te bendiga Es aquí el amén, el testigo fiel y verdadero Hay unos adjetivos aquí dentro de esta gramática teológica Hay unos adjetivos verdad que describen Ciertamente a ese que se le hace conocer que no es otra cosa que Jesucristo Y lo identifica es aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras y es aquí que ni eres frío ni caliente Ojalá fuere frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Dice te vomitaré de mi boca Un estado de indiferencia Es lo que verdaderamente describe a esta iglesia de la odisea Y la palabra estado significa o quiere decir Situación o modo de estar de una persona o de una cosa Especialmente en una situación temporera De las personas Cuando hay la necesidad de llevar a cabo Una acción o unos cambios La indiferencia Ese estado ciertamente donde la persona queda como atrapada Queda como atrapado Ese estado temporal de la persona O de alguna cosa Cuya condición está sujeta a cambios Y recuerden que hemos enfatizado Que en un mensaje la parte del tema es esencial Porque la parte del tema es la que nos va a guiar La parte del tema es la que ciertamente Nos va a presentar cuál es la idea central De qué nos va a hablar Dios De qué nos va a instruir Dios Nuestra hermana Rosita, nuestro hermano José Que es lo que quiere el Señor Y escribe al ángel de la iglesia de la odisea La iglesia de la odisea estaba en este estado De indiferencia Estaba en ese estado sujeto A cambios Por eso es que Dios A través de Jesucristo De su hijo le habla Ciertamente esta congregación Dios bendiga Amén, aleluya Nos dice verdad González Amén Desde Kissimi Gloria al Señor Jesús Amén Es un hijo que está apartado Claro que sí Gloria a Dios Aleluya Y agradecemos Amén Que podamos verdad Orar Así que pastora en tus manos Gloria a Dios Para que podamos verdad Seguir ministrando en ello Grande Señor Jesús Retomo La iglesia de la odisea Viene esta palabra De parte del Señor Por el estado de indiferencia En que vivía esta iglesia La palabra indiferencia Significa De alguna forma Impasibilidad Insensibilidad Desinterés Apatía Indolencia Desgano Tibieza La indiferencia Va asociada Siempre la indiferencia Va asociada Con una actitud Oiga de prepotencia O de arrogancia Y esta iglesia Porque estaba en este estado De indiferencia Oiga por la prepotencia La arrogancia Que había en ellos Y el Señor entonces Sale al paso De esta iglesia Sale al paso de ella Para hacerle saber Su verdadera condición Su estado de indiferencia En que estaba viviendo Y hay muchos pueblos De Dios En este tiempo Viviendo un estado De indiferencia No le están Amén Poniendo oído A la voz de Dios Y la palabra establece En el mismo libro Apocalipsis Que tenga oídos Para él Oiga Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Hay mucha gente Viviendo un estado De indiferencia En una actitud De prepotencia En una actitud De arrogancia Amén Creyéndose quizás Ser más grande Mire la gramática Teológica De este De este pasaje Bíblico Dice aquí El amén El testigo Fiel y verdadero La descripción De Jesús Del Señor Al presentarse A la iglesia De la odisea Le dice He aquí el amén Y la palabra Amén Proviene del hebreo Del antiguo testamento Que quiere decir Transmite La idea De uno De estos Atributos De una de las formas De adoración Que transmite La idea De lo que él es Él dice claramente Lo describe Establece Que fiel Y verdadero Es una palabra Ciertamente Muy conocida En el culto Del antiguo testamento Que se le rendía A Dios Era algo Que confirmaba Ante el oído De los hombres De acuerdo a Primera de crónica 1636 Era una forma Ciertamente De decir Toda la gloria La honra Para la adoración Soy yo El que la merezco Así que La prepotencia Oígame La alguna La altivez De esta iglesia Enoja al Señor Lo hace De alguna forma Confrontarla Ustedes creen Que son lo mejor Ustedes creen Que están por encima De los demás Y esto lo vivimos En este tiempo Oígame La competencia En muchos lugares Donde hay personas Que creen Que están por encima De los demás Y esta forma Del Señor Presentarse Es aquí el amén Fíjese que no le dijo Es aquí Jesús Es aquí Cristo Es aquí Jesucristo Es aquí el Señor Es aquí el amén Quiere llamar la atención En este orden Gramaticar En este texto En este orden Lo que está estableciendo Es llamar la atención Aquí el que merece La gloria El que merece La honra Aquí el que es grande Soy yo Yo soy el amén Yo soy el sí Enfatizando Y afirmando En la conclusión Óigame Que toda adoración Se la merecía El Señor En el antiguo testamento Se utilizaba mucho El amén Para enfatizar Cuando había ese momento De adoración a Dios Mayormente En lo que eran La doxología La doxología No era otra cosa Que era una forma De exclamación De adoración A la gloria Maravillosa De nuestro Señor Jesucristo Así que el amén El Señor Está llevándolos A ellos Al decirle Si hay alguien Que merece la gloria Si hay alguien Si hay alguien Que merece la honra Soy yo El testigo fiel Y verdadero Esta frase De testigo fiel Y verdadero Significa Que Jesús Está Señalando De manera indudable De manera precisa Afirma Con estas palabras El único fiel El único Que es íntegro El único Que cumple El único Que no falla En el único Que no hay mudanza Ni sombra De variación En el único Que lo que te diga hoy Te lo va a decir Mañana Está diciendo Que recaía Sobre la persona De nuestro Señor Jesucristo Es aquí el amén Mire como Como estos adjetivos Describen La persona De Jesucristo El testigo fiel Porque Porque aquellos Que de alguna manera Entraron A la iglesia De la odisea Y se llamaban Ser creyentes Y se llamaban Ser maestros Y se llamaban Ser cristianos No eran testigos Fieles No eran testigos Verdaderos No representaban El evangelio Hay gente Que no representan El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Como dice Amén Nuestro hijo Malvin Él es el único Y todo centro De adoración Y de alabanza Se la merece El amén Jesucristo Está diciendo El testigo fiel El que puede Dar testimonio El que puede hablar El que tiene Todo el poder El que tiene Toda la autoridad Y verdadero Por la infiltración Que había De los falsos maestros De los falsos Amén Profetas De los falsos Amén Apóstoles En el tiempo De la iglesia De la odisea Y también De los falsos Pastores El amén El testigo fiel Y el testigo Verdadero El Señor Está llamando La atención Está de alguna forma Enfocando En lo que es La verdadera Adoración Y hacia donde Debe ir Dirigida Él dice Claramente El Señor Se llama A sí mismo El origen De la creación De Dios En el original Griego Cuando hablamos De la palabra Original Aquí no se usa Podemos las reglas Recuerden Recuerden que la palabra Verbo En el griego Significa Logos Yo soy El logo Yo soy La palabra Si Él es la palabra Lo que implica Que todo lo que fue Creado Fue por Él Porque Él es la palabra Porque Él es la palabra Él es la palabra Él es esa palabra Cumplida La promesa Del Padre En Jesucristo Señor nuestro Para gloria Y honra De su nombre No está diciendo Que Él fue creado Él está diciendo Que es parte De toda esta acción Tomada por el Padre En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y el verso 3 Dice Y todas las cosas Por Él Fueron Hechas Y nada De lo que ha sido Hecho Fue hecho Todo recae En la acción Del Hijo Todo recae En la acción De la palabra El verbo Logos Palabra Amén Principio Óigame Todo lo que está Dentro De esta gramática Teológica Que muchas personas Tienden a errar Cuando no conocen El orden De la teología En el sentido Gramatical En el sentido En que se expresa En el sentido Original De la teología Griega Estableciendo Lo que Él Verdaderamente Quiso decir Le dice a la iglesia De la odisea Yo conozco Tus obras Yo conozco Ciertamente Tu trabajo Pero como era El trabajo De esta iglesia Está diciéndole Claramente Yo conozco Tus obras No eres frío Ni caliente Ojalá fuere Frío o caliente De donde Toma el Señor Esta analogía Y mire Esto es de gran Importancia Y tengo que Recargar En lo que se Conoce como Esta gramática Amén Este orden Teológico Como es que Él va expresando Cada una De estas palabras De estos vocablos Y de donde Es la fuente De toda La enseñanza Que Él Está trayendo De donde Toma el Señor La analogía Para decirle A ellos No eres frío Ni eres caliente Eres intermedio Hay gente Hay gente que son Intermedia Es decir Que son tibios Y los tibios En la Biblia Realmente Son condenados Él le dice Por eso es que Él le dice Ojalá Fuese el mejor Frío Y no caliente Es que hay dos Clases de creyentes Hay dos clases De gente Llamada cristian Está el frío Está el tibio Y está el caliente Pero eso será En otro mensaje Vamos a concentrarnos En el estado De indiferencia De esta iglesia Aunque los fríos Y los tibios Viven En cierta modo Viven en una forma De indiferencia Amén En un estado Óigame Temporero Que no saben Ni cuál es su derecha Ni cuál es su izquierda En un estado Intermedio Y en otras palabras El Señor Saque esta analogía Ciertamente Conocida Porque La iglesia De la odisea Se jastaba Por eso es que Era prepotente Era Una iglesia Oiga que Erguida Era una iglesia Arrogante El Señor Le dice Tú dices Que eres rico Ellos De alguna forma Oiga Se daban Como decimos En Puerto Rico Se daban En el pecho Porque tenían La mejor lana Ellos Amén Exportaban Lo que se conocía Como la lana negra Era la más costosa Para hacer piel Tenían Grandes riquezas Tenían El mejor puerto De comercio La iglesia De la odisea O esta Esta ciudad De la odisea La ciudad De la odisea Tenía El mejor puerto Tenían La mejor Óigame En aquel entonces En la odisea Estaba centrada La mejor escuela De medicina Esto Lo podemos ver Y yo le invito A que usted Estudie Historia ¿Por qué Estaban tan Erguidos? ¿Por qué Esta Amén Prepotencia Esta Este viento De grandeza Este viento De Amén De furia En ellos Que lo estamos Viviendo En este tiempo Usted Usted lo está Viendo Usted lo ha Vivido O lo está Viendo El Señor Está sacando A la luz Ustedes dicen Tienen Las mejores Lanas Tienen Grandes Riquezas Tienen La mejor Escuela De medicina Conocida En el mundo De aquel Entonces Pero tienen Un problema No Tenían Agua No contaban Con ríos Para poder Suplir La necesidad Que es una De las primarias En el ser humano Óigame Este líquido Tan preciado Tenían Lana Tenían Riqueza Tenían La mejor Escuela Pero No tenían Un río Para poder Proveerle De donde Sale Entonces El suministro Que esta gente Recibía Pues mire La odisea Desde el área De Amén Para poder Extraer esta agua Ellos Amén Tenían unos Ciertamente Un método Fluvial Desde Desde otros De ellos De ellos Que uno Tibio Pues mire La fuente Del agua Que ellos Recibían Desde esta ciudad De Hierápolis Era una agua Totalmente Rica Era una agua Que era Tenía un valor Medicinal Era una agua Óigame Apreciada Por esta ciudad Y esta agua Tenía lo que se Conoce como Óigame El carbono De calcio Que producía Ciertamente A buenas Temperaturas Producía Elementos De salud Para estas ciudades Pero todo Lo contrario En estos Acueductos El sol Era tan fuerte Que mientras El agua De alguna Forma Viajaba Llegaba Entonces A la ciudad De la odisea El agua Llegaba Tibia De ahí En la analogía De nuestro Señor Jesucristo El agua No llegaba Ni fría Ni llegaba Caliente El agua Llegaba Fría Esto es Historiología Búsquelo Historiología Búsquelo Historia De estas naciones De estos pueblos Que está pasando Pastor Como el agua En esta Amén Era tan distante De 10 kilómetros El agua Entonces Llegaba A la odisea De manera Tibia Y que pasaba Con estos elementos De carbono De calcio Que para la ciudad De Iriápolis Era de bendición Cuando el agua Estaba De una forma Amén Fría En una forma Verdad Amén En un estado Natural Este sentimiento Esta causa Ciertamente En la iglesia De la odisea En este pueblo Causaba Todo lo contrario Al llegar El agua Tibia Este producto Que era De bien Este calvo Amén Carbonato De calcio Se convertía Ciertamente En un elemento Nauseabundo El agua Que era Buena En este estado Cuando llegaba A la odisea Perdía El agua La calidad Porque el agua Llegaba Tibia La palabra Establece Claramente Amén Los resultados De esta situación Que estaban viviendo Ellos Así que Para el Señor Establecer La condición Espiritual En que vivían Estas personas Que vivía La iglesia Utiliza La analogía Del agua Que era tomada Desde esta ciudad Hasta llegar Al área De la odisea El resultado ¿Cuál era? Dice el Señor Por cuanto No eres Tibio O sea No eres frío Ni eres caliente Te vomitaré De mi boca Tibio En un estado Medio La fuente Ciertamente Lo que era Para bien Lo que servía Para bien En esta ciudad Cuando llegaba La odisea Se convertía En algo Que ciertamente Causaba daño Y el Señor Está utilizando Esta analogía Para establecer Lo que era La condición Espiritual En que vivía Hace que las personas Hace que las personas Cierren su oído Para no escuchar La verdad Y la palabra Del Señor Tal y como Está escrita Estaban Errando El valor Que le estaban Dando A las cosas Materiales Estaba enfriando La verdadera Relación Le estaba Quitando La importancia Aquello Aquello Que era Algo Primordial Para la vida Espiritual De aquella Iglesia Hay gente Viviendo En un estado De indiferencia Restándole A la parte Espiritual De su vida Restándole Aquello Que ciertamente Capacita Y nos lleva Y nos acerca Al Señor Para llevar Unas vidas Totalmente De un estado De indiferencia Ante la presencia De Dios Cuantos pueden Adorar su gloria El Señor Le dice a ellos Yo conozco Tus obras No eres frío Ni caliente La odisea Recuerden Que era una iglesia Prepotente Era una iglesia Orgullosa Era una iglesia Vanidosa Era una iglesia Óigame Con obras Incompletas Era una iglesia Que realmente Óigame Al igual Que la iglesia De Sardi Era una iglesia Que lo que estaban Recibiendo De parte del Señor Eran reprensiones Eran reproches Es que Dios No puede aceptar Algo Que ciertamente Está inconforme Con lo que La palabra establece Ese es nuestro centro Es nuestro guía La palabra Es el timón Es lo que lleva La iglesia Hacia adelante El Señor Le está diciendo Yo conozco Tus obras Tus obras Son incompletas Son obras De hombres Tus obras No están establecidas Para amén Darme la gloria Recuerde Yo soy el amén He aquí el amén Le está diciendo Las obras Que ustedes realizan Es para grandeza De ustedes No es para Engrandecerme a mí No es para Adorarme a mí Es para su propio Bien Es para su propio Beneficio Óigame Echando hacia el lado Las cosas Que realmente Tenían valor Y mayor Y mayor Importancia Esta iglesia Repetimos En una forma Óigame Totalmente De orgullo De vanidad Prepotente Óigame Indiferente A la voz De Santiago No puede Dar dos aguas O da agua dulce O da agua amarga Esta iglesia En ese estado Intermedio Que vive mucho Que quieren amar Al mundo Y quieren amar A Dios Pero la Biblia Establece Claramente O vas a amar A uno Y vas a odiar Al otro Pero no puedes Amar a dos señores Porque en el momento De la verdad Te vas a rendir Hacia los pies De uno de ellos No podemos Compartir nuestra vida Con el mundo No podemos Compartir nuestra vida Con aquellas cosas Que de alguna manera Nos llevan Al estado De indiferencia Al estado Óigame De arrogancia Al estado De esa ignorancia Del conocimiento Y de la bendición De Dios Tenemos que estar Parados Firme Tenemos que estar Amén Óigame En esa brecha Me llama la atención El capítulo 18 Del libro de Jeremías Ustedes saben Que allí hay una invitación Para que Jeremías Vaya a la casa Del alfarero Y cuando llega A la casa Del alfarero Estaba Amén Sobre las ruedas Trabajando en el barro Y de momento Se echó a perder La vasija Que él hacía Y el Señor Le dice A Jeremías Que él está Observando Esta es La casa De Israel Lo que está Viendo Lo que está Haciendo el alfarero Lo que está Viendo en él Es lo que yo He querido hacer Con esta nación Dios quiere Hacer obras Grandes Pero caemos En el estado De la indiferencia Nos acomodamos Ciertamente Y comienza A llegar El orgullo La vanidad La prepotencia Oiga Oiga la incompetencia Nuestra vida Y nos olvidamos De donde Verdaderamente Dios nos sacó Dios le dice A Jeremías En el capítulo 18 Le dice Claramente Esa es La casa De Israel No podré Yo hacer Con ella Lo que yo Quiera Y el alfarero Regresó Y tomó Óigame Aquella masa Para hacer Una vasija Conforme a su propósito No puede El vaso Decirle Al que lo hace Como quiere Que lo forme Tenemos que dejar Que el verdadero Alfarero Nos pueda dar El estilo Y la forma Que él quiere Y eso está Establecido En su palabra Un estado De indiferencia Era lo que vivía La iglesia De la odisea El señor Está comparando Su condición Su situación Con aquellas Aguas que venían Amén A través De todas Estas tuberías Una agua Que en aquella ciudad Era buena Cuando llegaba A la ciudad Amén De la odisea Se convertía En una agua Totalmente Amén No benigna Sino maligna Producía Todo el que la bebía Le producía Náusea Aquela Abastecimiento Que era para bendición Se estaba convirtiendo En un mal Para aquella gente Lo que ellos creían Que estaba bien Ante la presencia De Dios Estaba todo Descartado No había nada Que Dios Asestara de ellos Esta agua Amén Producía En todo aquel Que la tomaba Oiga vómito Y hay lugares Donde la palabra Que se está predicando Le está causando Vómitos A Dios A Bajenda Hay lugares Que la palabra Que se está predicando Que está siendo Torcida Que está siendo Pisoteada Le está causando Náuseas A Dios Hay gente Que dice Ser creyente Pero están Están en un estado Medio Están en un estado De indiferencia Están en un estado Amén De Amén De Tiviedad Y le están Causando Náuseas A Dios Y que es lo que Causa Náuseas Algo que ha entrado A su sistema Digestivo Que no ha producido Bien Que no ha caído Bien Que no ha podido Ser ingerido Y el cuerpo Comienza entonces A dar unas señales De que aquello Que usted comió No fue agradable Para su sistema Digestivo Y de alguna manera El sistema Quiere que eso Salga Quiere decir Que si está Dentro Está diciendo Que hay gente Dentro del pueblo De Dios El vómito Sale de adentro Y él está diciendo Los vomitaré Te vomitaré De mi boca Está diciendo Alma mía Que hay gente Dentro Del llamado Pueblo de Dios Que están a punto De ser vomitados Que están a punto De ser expulsados Que están a punto De ser echados Porque viven Una doble vida Llevan una doble Apariencia Llevan una doble Referencia En la vida De ellos Porque muchos Se avergüenzan De decir Que son creyentes Alabado Sea La gloria De Dios Aleluya Te vomitaré De mi boca He aquí Oígame La gracia De Dios Manifestada Dios lo que Está manifestando Quizá alguna persona Se sienta incómoda Mire lo que Dios Está manifestando A través de esta palabra Es su gracia Es su amor Lo que Dios Manifestó Hacia la iglesia De la odisea No fue simplemente El hecho De reprenderla De reprimir Aquella conducta Le habló Porque La gracia El amor De Dios Óigame He revelado Antes de su juicio Y quiero repetir Esto La gracia Y el amor De Dios He revelado Antes de su juicio Estaba revelando Su misericordia Hacia la iglesia De la odisea Y hoy está Revelando Su misericordia Hacia nosotros Nos está diciendo Que el estado De indiferencia Donde vivimos No le está agradando Que la manera En que estamos Presentándonos No está agradando A Dios Que el modo De algunos cristianos Óigame Nominales Vacíos En obras espirituales Totalmente Están desagradando A Dios Pero Dios En su gracia Se está manifestando Te está diciendo Aquí está mi gracia Aquí está mi amor Endereza tu vida Endereza tus pasos Vuelve a la palabra Sal del estado De indiferencia Vuelve a mí Amén Inclínate a mi presencia Cuantos pueden adorar La gloria de Dios Aleluya Una agua Que era fuente De salud Para estas Otras ciudades Se había convertido En un mal Para la ciudad De la odisea Dios El Señor Utiliza esta Analogía Que era real Que estaba sucediendo En la ciudad De la odisea Para confrontar De alguna manera A la iglesia Que estaba localizada En esta ciudad Para decirle Esta es la condición Que ustedes están viviendo Esta es la forma En que ustedes Están viviendo Yo le estoy ofreciendo Por mi palabra Agua viva Como en el capítulo 4 Del evangelio Según San Juan Aquella mujer Que llegó con el Amén Al pozo de Jacob Con aquel cántaro Que le dijo el Señor Aquella mujer En la condición Aquella mujer vivía Amén Un estado Amén De indiferencia De ignorancia Un estado Donde podía ser Vomitada Podía ser Rechazada Cuando de su cuerpo Usted despide Un vómito Usted no lo vuelve A tomar A no ser que sea Esta analogía Donde dice Que el perro Vuelve al vómito Y la puerca Vuelve al lodo Después de haber sido Bañada Esto es ciertamente Un proverbio En la Biblia Que establece eso Aquel que conoció A Cristo Y vuelve atrás Vuelve al vómito O vuelve al fango Vuelve al mundo Vuelve atrás Que le ofrece Cristo a esta mujer Si conocieras Cual es el don de Dios Y el te Amén Y verdaderamente Conoce Le pediría Y el te daría Agua que salta Para vida eterna El Señor Le está ofreciendo Le está diciendo Está comparando La historia real De la iglesia De la odisea La iglesia Que estaba allí En esta Amén En Asia Menor Le está diciendo Mira La misma Causa Los mismos efectos Que produce Esta agua Que ustedes beben Es lo que ustedes Me están produciendo A mí Me están produciendo Náuseas Su culto No es Ay Aleluya Tu culto No es aceptable Tu culto No es digno Tus pasos No son derechos Tu vida No me agrada Tu conducta Es nefanda Tu testimonio Pisotea El evangelio Oh rey De gloria Aleluya Y así Hay muchas Personas El Señor Amén Mi hermana Ruz Ofreciéndole Pan Ofreciéndole Oiga Hermaná Verdadero Ofreciéndole El pan De vida Como esta iglesia A punto De ser vomitado Pero la gracia De Dios Se manifiesta Para decirle Endereza Tus pasos Vuelve A la senda Antigua Vuelve Al camino De donde Una vez Te desviaste Alabado Sea La gloria Maravillosa Del Señor Aleluya Esta carta Esta misiva Tenía el propósito De cambiar La actitud De esta iglesia Tenía el propósito Para que los Receptores De esta iglesia Recibieran El mensaje Mire la misma Gracia La misma Misericordia De Dios Manifestada En nuestros días En estos días Finales Y tremendos Que estamos viviendo Dios sigue Manifestando Su gracia Su amor Y su misericordia Dios sigue Revelándose Dios sigue Hablando A través De estos Diferentes Ministerios Y estas Plataformas Dios sigue Aconsejando Al pueblo Dios sigue Llamando un pueblo A la santidad Dios sigue Recalcando Sobre este estado De indiferencia Que mucha gente Están viviendo La gracia de Dios Se está manifestando Antes de su juicio Dios está hablando Antes de que Venga ese momento Difícil Venga ese momento Donde verdaderamente Te quieras levantar Pero no puedas Este es el día Que ha hecho el Señor Este es el momento Donde Dios Nos llama A regresar A salir del estado De la indiferencia Escuchar su voz A no seguir Bebiendo De esas aguas Contaminadas A no seguir Bebiendo De esas aguas Que nos enferman Y volvamos A la verdadera Palabra Ese pan De vida Que descendió Del cielo Gloria al Cordero de Dios Aleluya Ese pan Que habla Juan En el capítulo 6 De su libro El evangelio Según Amén San Juan Sin santidad Nadie Verá Al Señor Compañero Morales Nadie Eso está establecido En la Biblia Donde está eso En el libro De Hebreos Capítulo 12 Verso 14 Lo establece allí Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie Verá al Señor Pero el pastor Es que Dios Lo que mira Es solamente Lo de afuera Y yo te pregunto Si tú beberías Agua En un vaso Que esté sucio Por dentro Aunque esté limpio Por fuera Es que la gente Le corta la palabra Es que quieren Seguir viviendo En ese estado De indiferencia Es el tema Que predicaba Ayer Los compañeros Amén William Morales Y el compañero Evangelista Ramón de Jesús Me voy De esta iglesia Mejor salgo Corriendo Y me voy A ir a la iglesia Que esté más cerca De mi casa Y la gente No quiere buscar La iglesia Que quede más cerca De Dios Aleluya Espere la segunda Y tercera parte De ese mensaje De ese título Gloria a Dios Aleluya Es más fácil Para la gente Pero sabe Que dice Primera de Tesalonicense El capítulo Número 523 Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Deja de vivir De la indiferencia Deja de cortarle Deja de cortarle A la Biblia Deja de estar Tratando De pisotearla Deja de estar Tratando De cambiar Este evangelio Deja de beber De esa agua Que le está Produciendo Náuseas A Dios Que le está Produciendo Náuseas Al cuerpo Aleluya Aleluya El mismo Dios de paz Primera de Tesalonicense 523 El mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo Vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea hallado Irreprensible ¿Hasta cuándo? Hasta la medida De nuestro Señor Jesucristo Oh gloria Al cordero De Dios Aleluya Esta misiva Esta carta Era para despertar La iglesia Que estaba En la ciudad De la odisea Era para establecer Entre ellos Esa cordialidad Con Dios Era un retorcer Era algo Que verdaderamente Causaba daño Y que hacía falta Regresar Al propósito De Dios Esta iglesia No se había Vuelto De su indiferencia Por los intereses Mundanos Que habían En ella Prefería Ciertamente Óigame El favor De los hombres Hay gente Que lo que busca Es el favor De los hombres Y esta iglesia No se había Vuelto De la indiferencia Por los intereses Mundanos Que habían Enfriado Su estado Espiritual Preferían Óigame Ser Personas Que ignoraban Que de alguna forma Vivían indiferente Y habían Cerrado La puerta Aquel Que verdaderamente Podía darle Lo que ellos Necesitaban Hay muchos lugares Yo escucho En ocasiones La pregunta ¿Por qué En aquel lugar Dios no ha hecho Esto No ha hecho Aquello ¿Por qué En aquel lugar No ha sucedido Esto? O como Con el tiempo De Israel En los tiempos De Elí Le hace el capítulo Cuatro El capítulo Cuatro El cinco En adelante De primera De Samuel Ustedes saben Que en primera De Samuel Capítulo Tres ¿Qué pasó Allí? Dios Dios Se le revela A Samuel Después De la cuarta V Elí No había Entendido Que era Dios El que llamaba Samuel Y había una razón Para Elí No entender Que Dios Llamaba Samuel Porque cuando Samuel Va la primera Vez Primera De Samuel Capítulo Tres Que le dice Elí Yo no te he llamado Vuelve Acuéstate La segunda Vez Yo no te he llamado Vuelve Acuéstate La tercera Vez Si vuelves Escuchar Esa voz Dile M Aquí Señor Oiga La tercera Vez Fue que Elí Pudo entender Que era Jehová Dios El que llamaba Amén A Samuel Pero ¿Qué pasaba? Miren En primera De Samuel Capítulo Tres Lo dice Que en aquel Tiempo La palabra De Dios Escaseaba Y no había Visión Con frecuencia Y que sucedió Cuando el pueblo Fue a la batalla Del capítulo Cuatro De primera Samuel En adelante Perdieron La batalla Perdieron La guerra Y el arca De Dios Que representaba La presencia De Dios En medio De su pueblo Había sido Llevado Y cuando Recibió Elí La noticia De que El arca Amén Se le habían Llevado Los enemigos Que sus hijos Habían muerto Él se fue Hacia atrás Y se desnucó La Biblia Dice Amén Porque era ya Una persona Anciana Y era una persona Gorda Gruesa Oiga Murió al instante Y dice Entonces ¿Qué dijeron? La gloria De Dios Fue quitada Y hay muchos Lugares Que viven En estado De indiferencia Y la gente Dice ¿Por qué Allí no Sucede Esto Aquello? Porque la gloria De Dios Fue quitada Hace tiempo Porque le Cerraron La puerta A Dios Porque la Arrogancia La prepotencia Oiga Oiga La grandeza La altivez De muchos Lugares Y de mucha Gente Ha hecho Que la gloria De Dios Sea quitada De esos Lugares Alabado sea La gloria Del Señor Jesús Aleluya No hay presencia De Dios En esos lugares No hay presencia Alabado sea La gloria De Dios Y por eso Es que surgen Todas esas situaciones Y muchas más Usted no va a ver En un lugar De eso Que usted dice ¿Por qué No sucede Esto y aquello? Porque la gloria De Dios Fue quitada También de esos Lugares Porque ya En esos lugares No hay presencia De Dios Aleluya Con todo Y ellos Ellos habían Excluido a Dios Habían excluido La presencia De Dios Habían separado A Dios Habían perdido Lo más importante Amén Estaban envueltos En esa Amén Ineficiencia Óigame Sin lugar a duda Una iglesia Totalmente muerta Una iglesia En un estado Óigame De emergencia De desespero Una iglesia Totalmente alejada De lo que era El propósito de Dios Una situación De un modo Temporal En un momento Y en una iglesia Donde Dios Donde no había Manifestación de Dios Donde no había Reprensión de Dios Como en los tiempos De él y la palabra De Dios Escaseaba Esta gente Amén De la iglesia De la odisea Creían que tenían La palabra Creían que había Presencia de Dios Pero había Tiempo Ya Dios Se había ido De aquel lugar La gloria De Dios Había sido Echada La gloria De Dios Había sido Quitada Vivían en este Estado de Indiferencia Óigame Insensibles A la voz De Dios Insensibles Cuando una persona Óigame Aunque tenga Comezón de hoy Aunque tenga Ese anhelo De escuchar La palabra No puede Porque vive En ese estado De alejamiento Y de indiferencia A la gloria De Dios Dios describe Este momento Llegó allí Y le dijo Es aquí el amén Es aquí el que Merece la gloria Es aquí el que Merece toda La alabanza Es aquí el que Merece que Ciertamente Dios Se manifieste Miren No hay No hay una Presencia Más linda En cada culto En nuestras Casas En nuestros Hogares Oiga cuando La presencia De Dios Desciende Me lleva Ya el capítulo Número 6 Del libro De Isaías Cuando la Biblia dice En este El profeta Isaías hablando Dice que en el año Que murió en reyusía Él dice Millo al señor Sentado Alma vía En un trono Alto y sublime Y sus faldas Cubrían todo El templo Por encima De él Volaban Serafines Cada uno De ellos Tenían Selladas Con dos Cubrían su cuerpo Y con dos Volaban Y decían Santo 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 Toda La tierra Está llena De tu gloria Que lindo Es cuando En la casa De Dios Está esa presencia Y sabe cuando Hay presencia De Dios Cuando hay Palabra Cuando no Escasea Cuando la visión No viene Simplemente Por frecuencia Cuando Dios Muestra Cuando Dios Revela Cuando hay Manifestación Cuando las vidas Se convierten Cuando hay Cambio Cuando las vidas De alguna forma Son transformadas Cuando las Conductas De las personas Óigame Entra en acción En el Espíritu De Dios Ahí hay presencia Esa es la señal De la iglesia Esa es la señal Que tenemos Cuando una iglesia No es indiferente Cuando una iglesia Verdaderamente Ama a Dios Cuando comienzan A ver señales Le hace el libro De los hechos Capítulo 2 Del 42 En adelante La iglesia Allí estaba unánime La iglesia Allí estaba junta No había indiferencia Entre los hermanos Compartían el pan Vendían las cosas Venían Y cubrían La necesidad De todo aquel Que amén Verdaderamente Estaba falto Óigame Y oraban juntos Y buscaban El rostro de Dios Y dice este capítulo 2 de los hechos Del verso 42 En adelante Oiga Y habían Grandes milagros Y se añadían A la iglesia Cada día Los que iban A ser salvos Esta es una iglesia Que vive En un estado espiritual Ante la presencia De Dios No es una iglesia Egoísta No es una iglesia Amén Prepotente En una iglesia Que busca la gloria Del hombre Sino una iglesia Que busca la gloria Y la honra De Dios Para engrandecerlo Y saber Y saber que Él Es el único Por los siglos De los siglos Alabado sea La gloria De Dios Aleluya Un estado De indiferencia En que viven Muchas personas En este tiempo Un estado Indudable Donde Ciertamente Han echado A Dios Interpretan La palabra A su manera Interpretan La palabra A su forma Interpretan La palabra A su conveniencia Por eso es que El Señor Le dice Esta iglesia Yo conozco Tus obras No crea Que lo que tú Eres y haces Compañero Yo el de Jesús Gloria a Dios No crea Que lo que tú Haces No está Presente Ante mis ojos Oiga un Dios Que es No solamente Es omnisciente Es omnipresente No solamente Lo conoce todo Está en todo lugar Es que no hay Nadie Que se pueda Ocultar De su presencia Yo conozco Tus obras Te puedes Esconder Pero yo Conozco Tus obras No eres frío Ni eres caliente Estás En un estado Intermedio Y la condición Alma mía En que estás Viviendo Me está Causando Náuseas Me está Causando Vómito Es una Gramática Teológica En el punto Oiga espiritual Cuando Dios Está diciendo Nuestra hermana Huilda Mora Cuando Dios Está diciendo Te voy a echar De mí Te voy a echar De mi presencia Pero antes De hacerlo Te voy a mostrar Mi gracia Te voy a mostrar Mi amor Te voy a mostrar Mi misericordia Conozco Tus obras Conozco Tu condición Espiritual Aleluya No eres frío Ni eres caliente Y le dice Ojalá Fuera frío O fueras caliente Porque el frío Aunque vive En un estado De indiferencia Tiene su corazón Abierto Para recibir La palabra Y el caliente Es aquel Oígame Tres tipos De creyentes En la iglesia Que ese es otro tema Tenemos Tres tipos De creyentes En la iglesia Unos que están fríos Que por lo menos Tienen la esperanza De abrir su corazón Tienen temor No viven De una manera Amén Agradable a Dios Como Él quiere Pero por lo menos Sus corazones Están abiertos Está el tibio Que es el que vive Indiferencia Este se cree Que está bien Este es aquel Que se cree Que se la sabe Toda Este es aquel Que sabe más Que el pastor Este es aquel Que sabe más Que el maestro De escuela bíblica Este es aquel Que ayuna más Y que ora más Este es aquel Que todo lo que hace Lo dice El tibio Todo lo que hace Lo está vociferando Se pone un altoparlante Es como el fariseo El tibio Óigame Es intocable Es el perfecto Aleluya Por eso es que vive En un estado intermedio Por la indiferencia Conferencia Que hay en el No acepta Disciplina No acepta Corrección No se sujeta Una vez en la iglesia En Puerto Rico Alguien se atrevió Decirme Pruébeme por la Biblia Que yo me tengo Que sujetar A los hombres Y yo le dije No, tú no te tienes Que sujetar A los hombres Tú tienes que sujetarte A los pastores A la gente Que Dios ha puesto Ah, pruébemelo Por la Biblia No hay problema Para eso Mire, si antes Que las preguntas Vinieran a la mente De los hombres Antes que los hombres Inventaran las preguntas Que hacen hoy en día Ya Dios Lo había revelado En su palabra Y yo te lo puedo Narrar Pero quiero ir directamente Quiero ir textualmente A lo que la palabra Verdad del Señor Establece En el libro de Hebreos Capítulo 13 En el verso 17 Alguien me dijo Pruébeme por la Biblia Que yo me tengo Que sujetar A los hombres Y yo le dije No, a los hombres no Hombres cualquiera Tienes que sujetarte A los pastores Hebreos 13 17 A la gloria Del trino Dios Yo te pruebo Por palabra Obedecer A vuestros pastores No dice aquí A los hombres Porque Para Dios Aquel que Dios llama Al ministerio Le llama Pastor Obedecer A vuestros pastores Y sujetaos A ellos Yo no me sujeto A nadie Pues eres Un tibio Eres un indiferente Predicas Haz lo que te conviene Lees lo que quieres Partes las páginas De la Biblia Para acomodar Tu evangelio No es el evangelio De Jesucristo No es el evangelio Que predicó El apóstol Pablo En Romanos En Romanos 1 16 Porque no me avergüenzo De este evangelio Porque es poder De Dios Algunos se cambiaron Del canal Aleluya Porque esta palabra No es muy buena Algunos pastoras Cambiaron el canal Algunos se apagó La luz por ahí Se le fue la luz Se cayó El internet Alaba Obedecer A vuestros pastores Y que es obedecer Si usted es padre Sabe Que es Que un hijo Y si usted no es padre Ha sido hijo Y usted Si fue hijo En un sentido Verdad Más bien Figurativo Usted fue hijo Y usted debe Haberse sujetado A su papá Y a su mamá En obediencia A ello Pero no solamente Aparece El verbo Obedecer Que es una acción Es un verbo Es una acción La teología gramatical De este texto Dice Obedece Es una acción Es algo Que se lleva A cabo Ahí Hay una orden Es un imperativo Mire Y quiero volver A leerlo La Gramática De este texto La teología De este texto Es una ordenanza Es un imperativo No dice No dice Si quiere No dice Si te parece Obedecer Un imperativo Es una obligación Obedecer A vuestros pastores Y sujetaos A ellos Porque ellos Veran por vuestras Almas Como que han De darle cuenta A Dios Para que no Lo hagan Quejándose Sino con alegría De lo profundo Del corazón Cuando la persona Vive en un estado De indiferencia Son aquellas Que dicen Que no se sujetan A nadie Que a los únicos Que tienen que sujetarse Es a Dios Porque viven En un estado De indiferencia Hubo otro líder En la iglesia Que un día Me dijo Pruébeme Por la Biblia Que se puede disciplinar Y yo le dije Aleluya Muchacho Vete al capítulo Número 12 Del libro de Hebreos Verso 11 Y si usted lee Desde el verso 7 Dice que aquel Que no se somete A la disciplina No puede ser llamado Hijo Sino bastardo Y sabe que es un bastardo Es una persona Que nace fuera del matrimonio En otras palabras Señor está diciendo Si eres bastardo No eres hijo mío No me pertenece Porque los que le pertenecen Al cuerpo A Jesucristo Están viviendo La palabra Tal y como está Se sujetan a ella Oígueme Leí desde el verso Número 7 Si no te sujeta Amén A la disciplina No eres hijo Eres bastardo Y vuestros padres En aquellos tiempos Disciplinaban Pero no disciplinaban En la forma En que la Biblia Y en el verso 11 Dice Que al presente La disciplina Es causa de tristeza Pero luego Produce Fruta pasible Es causa de tristeza Como pastores Mi esposa y yo Hemos tenido que disciplinar A personas Hemos tenido que llevar A personas A procesos administrativos Y eso entristece Y a veces la persona Se sienta avergonzada Pero esa persona Que se entristece Y se sienta avergonzada Es una forma De arrepentimiento Pero cuando Alguien es disciplinado Y dice Usted no tiene Ninguna autoridad Para disciplinarme Usted no tiene Ninguna Amén Poder sobre mí Eso es un Amén Es un prepotente Es un altivo Es una persona Que está viviendo Un estado De indiferencia Que no ama a Dios Y que Dios Conoce tus obras Y sabe que tus obras Son de alguien Que es tibio Y a los tibios Los vomitará Dios Alabado Sea la gloria Del Señor Aleluya Deme la hora Porque ya mismito A las nueve Nos conectamos Gloria a Dios Aleluya Que lindo Desde ya mismo A las nueve Nos conectamos Con 8 y 48 Alaba la gloria De Dios Aleluya Ya a las nueve Nos conectamos Amén Con ministerio Al tal familiar Aleluya Los compañeros Aliezer Burgos Hermana Mari Cosme Gloria a Dios Aleluya Aleluya Eso es Biblia Haga todas las preguntas Que usted quiera Porque aquí está La respuesta Antes de que usted Preguntara Mire Léase Léase Jeremías Capítulo 1 Que dice Jeremías Capítulo 1 Cuando Dios llama Amén Ciertamente Llamó Amén A Jeremías Jeremías Le puso excusas Dios llama Jeremías Para el ministerio Y Jeremías Como muchas personas Amén Vino con excusas Capítulo 1 De Jeremías Amén En el verso 15 En adelante En el verso 5 En adelante El Señor Le dice Antes que te formase En el vientre De tu madre Ya yo te conocía Antes de todas Esas preguntas Que tú crees Tener Que no hay Respuesta Ya Dios La sabe Y están Y están contestadas Vienes Canta Te santifiquen Y te santifiquen Te di Dios Dios sabía Que si lo van Y Dios Te está diciendo Oiga Yo he escuchado Usted Ha escuchado Esas palabras Pueblerinas Y camperinas Escuchamos allá En Puerto Rico Cuando los padres Amarangas Oh gloria a Dios Aleluya Antes Mira cuando tú Ibas por el camino Ya yo regresaba De él Te está diciendo Ya yo conozco Por dónde vas Y por dónde Vienes La indiferencia Va a ser Que Dios Te vomite Pero hoy Dios nos llama Cuenta Por su gracia Su amor Y su misericordia Para que podamos Levantarnos Y salir del estado De indiferencia En que estamos Para que podamos Ser vestidos De su gracia De su amor Y de su misericordia Levántate En el día de hoy Si no tienes al Señor Escríbelo Quiero reconciliarme Quiero convertirme Quiero salir De este estado De indiferencia Quiero salir De este estado Amén De tibieza De este estado Óigame De inconformidad De este estado Intermedio Que vive en tu vida Tres clases de creyentes Un tremendo mensaje Un tremendo tema Para predicar Los tres tipos De creyentes En la iglesia El frío El tibio Y el caliente Alabado sea La gloria Del Señor Jesús Sal de la situación Y acepta Los cambios Que el Señor Quiere hacer En tu vida Aleluya Si hay alguien Que quiere reconciliarse Con el Señor Ahí lo escribió Mi compañero Amén Mi hermano Amén Aleluya Nicolás Fernández Si hay alguien Si hay alguien Que quiere a Cristo Para reconciliarse Si entiende Que estás En un estado De indiferencia Y esta palabra Te ha hablado Hoy Levántate Como dice Allí Isaías Capítulo 60 Levántate Y resplandece Porque ha llegado Tu lumbre Y la gloria De Jehová Ha nacido Sobre ti Levántate hoy Alguien Que quiera Señor Bendiga Mi gran hermano Y amigo Gadier Vélez Díaz Aleluya Alguien Que diga Que me escriba Me quiero reconciliar Quiero salir De este estado De indiferencia Aleluya Basta las quejas Que alguien Te hizo Que te fuiste De la iglesia Porque alguien Dijo O porque alguien Te puso el pie No es un estado De indiferencia Es un estado De tibieza Hoy levántate Escríbeme Aleluya Escríbeme Pastor Pastora Quiero aceptar Al Señor Aleluya Me escribe por aquí Mario Ledesma Correa Amén Yo quiero Aleluya Gloria a Dios Por Jesucristo Dios te bendiga Mario Aleluya Mario Está Amén Aleluya Confírmame Mario Está Amén Reconciliándose Recibiendo a Cristo Confírmame por ahí Mario Con un sí Mario Ledesma Correa Gloria a Dios Aleluya Confírmame con un sí Por ahí Gloria a Dios Amén Me escribe Amén Yo quiero Grande el Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh Gloria a Dios Aleluya Alguien más En esta noche Apúntalo por ahí Pastora Gloria a Dios Amén Alguien más Que se une Amén A nuestro amigo Hermano Mario 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 de Edesma Correa Que si está Dando ese paso De fe Gloria a Dios Alguien más Abba Padre Oh rey de gloria Alguien más En esta noche Mira Hay vidas Hay gente que está Escuchando Mi hermano Nicolás Hay gente Que está Escuchando Que necesitan Tomar Una decisión Oh gloria a Dios Aleluya Dios te bendiga Mario Vamos Amén En minutos A la oración De salvación Gloria a Dios Aleluya Alguien más Que hoy diga Señor Aquí estoy Gloria a Dios Me rindo a tus pies El pueblo Está adorando Allí el pueblo Está intercediendo Conmigo Únete Pueblo Únete Ay Abba Intercede En el espíritu Pueblo Y bache ama Intercede Iglesia Intercede La iglesia Intercede Pueblo Intercede Intercede Conmigo Hay más vidas Aleluya Oración Por nuestra hermana Rosita Hay más vidas Gloria a Dios Aleluya Hay más vidas Gloria a Dios Hay más personas Levántate esta noche Levántate ahora Levántate ahora Levántate Aleluya Aleluya El pueblo adorando El pueblo adorando El pueblo adorando El pueblo adorando Aleluya Oiga Amén Aleluya Claro que sí Mi hermano Nicolás Hay fiesta en los cielos Hay fiesta en los cielos No hay que cambiar La palabra Para que la gente Se convierta No Lo que Lo que hay que cambiar Es Nuestra conducta Y nuestra vida No hay que cambiar No hay que cambiar El mensaje ¿Quién se convierte Con un mensaje Como ese pastor? Todos los que aman Al Señor Y aman su palabra Y el Señor Lo dijo El que ama Amén El que me ama A mí Ama mi palabra El que me ama A mí Ama mi palabra Y nosotros amamos Esta palabra No vamos a negociarla No vamos a cambiarla Amén Nuestro hermano Gadiel Pérez Díaz Dice yo también Aleluya Una vida más Atayastiva Oh adora Pueblo Adora Hay más vidas Gloria a Dios Hay más vidas Ay 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 Fuego Y vas allá Suelta Dios mío Rompe cadenas Liberta el cautivo Salva los corazones Abastabasaba Arramamabastayastayaba Satarastabasquima Rompe Pueblo intercediendo conmigo Intercede el pueblo Gloria a Dios Oiga sigue la fiesta En el cielo Dos vidas para el Señor La gloria La honra El poder La alabanza La adoración Por los siglos De los siglos A él le pertenece Aleluya Oración por Claudia Y por sus hijos Y familia Nuestra hermana Rafael La gloria a Dios Aleluya Una vida más Que queremos orar Aleluya En esta hora Gloria a Dios Aleluya Queremos orar Por nuestro hermano Mario Amén Y queremos orar Por nuestro hermano Gadier Aleluya Alguien más En esta noche Alguien más Una vida más Espero por ti Una vida más Satabasaya Una vida más Aleluya Una vida más Quien más Quiere a Cristo Quien más Se levanta Quien más Sale del estado De indiferencia Quien más Dice Señora Aquí estoy Llévate las cargas Llévate De todos De todos O gloria a Dios Aleluya Quien más Aleluya 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 Claro que sí Compañeros Morales Intercediendo Con nosotros Están los pastores Intercediendo Están a ver Los evangelistas Intercediendo Están a ver Los hermanos y hermanas Intercediendo ahí Por una vida más Por una vida más Por una vida más Aleluya 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 Oh gloria a Dios Aleluya Me indica por ahí Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Hay una tercera vida Gloria a Dios Aleluya Aleluya Hay una tercera vida Gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Estamos aquí, gloria a Dios Ven por aquí, pastora Vamos a hacer esta oración, aleluya Por salvación, yo quiero que Estas vidas que están recibiendo a Cristo Repitan conmigo esta oración, por favor Repítala Ahí en su hogar, cierre su vista Aleluya, cierre su vista, incline su rostro Si no puede ir de rodillas, incline su rostro Y repita conmigo en esta hora Aleluya, Señor Te doy gracias Por tu amor Por tu misericordia Gracias Porque hoy me miras Con ojos de misericordia Hoy me rindo a ti Toda mi vida A ti te pertenece Te recibo Como salvador Te recibo Como mi rey Te recibo Como gobernador de mi vida Te recibo Con todo mi corazón Y con toda mi alma Hoy Me rindo a tus pies Rey de reyes Y Señor de señores Perdona Todos mis pecados Perdona Todas mis faltas Todas mis ofensas Todas mis rebeliones Mis desobediencias Y te suplico Que mi nombre Sea hallado En el libro de la vida Para gloria de tu nombre Toma lugar Señor Quiero que seas Quien gobierne De aquí en adelante Mi vida Para gloria de tu nombre Padre Mira estas vidas Señor Que te están aceptando Padre en este momento Señor Mira estas tres vidas Dios Que están ahí Rendidas Ante tus pies Glorifícate Llénalos de espíritu Santo y fuego Que reciban Esa bendición Que sean llenos Que sus vidas Sean atadas Para el reino De los cielos Que la gloria Cúbrelos con tu escudo Cúbrelos Señor Con tu sangre Que tu sangre Señor Los cubre en esta hora Para salvación De sus vidas Glorifícate Señor En ellos Y en la vida De sus casas En sus familiares Glorifícate Dios Y que ellos Padre Aleluya De aquí en adelante Se conviertan En ese faro Para que otras vidas Puedan llegar Hacia el puerto De la gracia Vícelos de gracia Vícelos de amor Vícelos de tu misericordia Para gloria De tu nombre Sea hecho Señor Aleluya Oiga todo el que pueda Darle la gloria A Dios Desele Porque dele la gloria Dele la gloria Al Señor Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Nosotros solamente Óigame Como dijo Acó Acó